Hoy se cumplen 40 años del cubo Rubik. Ojo, de su creación, no de su puesta en venta. Bienvenidos a All My Geek Express. Black Chains era un programa que permitía infectar computadores para así controlar las webcams de los usuarios que tuvieron el software corriendo en sus computadoras. Se vendía por 40 dólares de forma online y se sabe que más de 2.000 computadores ya se encontraban infectados por este programa. Por lo mismo, policías de 17 países ejecutaron una operación mundial para detener a quienes compraban Black Chains. El proceso llevó a la captura de 97 personas o pseudo-hackers. Si bien eran 17 países los involucrados en el operativo, los principales allanamientos entre dinero en efectivo, armas, información robada e incluso droga fueron en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Holanda y Alemania. Fuera que Black Chains permitía controlar las webcams, también se comenta que más de 200.000 nombres de usuarios con diseña pudieron ser robados por esta misma plataforma. Hoy es un día especial y eso es que se recuerda el aniversario número 40 del famoso cubo Rubik, un juego inventado en 1974 por el húngaro Ern Rubik. Según cifras registradas hasta el año 2009 y desde su puesta en venta en el año 1980 por IdeaTall Corp, se han vendido cerca de 350 millones de cubos en todo el mundo. Este juguete, quien a lo largo de su historia ha recibido reconocimientos por su sencillez y diversión en la modalidad de rompecabezas, se dice que es uno de los juguetes más vendidos del planeta. Originalmente en 1980, cuando comenzó la venta del cubo Rubik, a este se le autizó como el cubo mágico. Todo indicaría que YouTube tendría sus colmillos a Twitch, la plataforma de streaming para videojuegos. Y lo decimos literalmente en los colmillos de YouTube, teniendo en mente la cifra develada para la compra. Mil millones de dólares. Distintos medios validan la compra como algo ya cerrado, pero hay otros como el Wall Street Journal, donde no dan por finiquitado nada. Es decir, existiría la oferta de YouTube por los mil millones de dólares, pero Twitch no ha dado un sí definitivo. Tengamos en mente que la importancia de adquirir Twitch por parte de YouTube y Google radica por su alta penetración nativa en la última generación de consolas y PC. Nos vemos en dos días más y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para ver este y todos los capítulos del Express. Chao, chao.